¡Oh, Mari! ¡Oh, Mari! ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! Soy dichoso desde el día que la vi Y si usted me permitiera que lo quiera Yo le prometo que muy pronto será feliz ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! Si lo brindo en un idioma musical Y le pido por favor que me permita Que repita con amor ¡Bonasera! Y me deje un poquito de esperanza Si es que alcanza a tu alma todo el amor Buonasera, señorita! ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera, Bonasera! Soy dichoso desde el día que la vi Y si usted me permitiera que lo quiera Yo le prometo que muy pronto será feliz ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! Se lo brindo en un idioma musical Y le pido por favor que me permita Que repita con amor ¡Bonasera! Y me deje un poquito de esperanza Si es que alcanza a tu alma todo el amor Buonasera, señorita del corazón ¡Bonasera, señorita! ¡Bonasera! 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 Zello de la 기자 Gracias.